Es un hombre que tiene un propósito de vida muy bien concebido, Sandra Mazuela. Sí, señor, mi Marce, qué mejor manera de empezar el día con un hombre que nos llena de paz y es reconocido a nivel mundial por su labor social, por ser un hombre inspirador de cambios, orador y autor de varios libros y CDs de transformación interior y meditación que han despertado la conciencia en miles de personas con su mensaje universal. Lo conocemos por su best-seller, también internacional, Te amo, pero soy feliz en ti. Y hoy llega para presentarnos su más reciente libro, Perdono, pero no olvido, nos recibimos con un bravísimo enorme a Papá Jaime. Hola, Papá Jaime. ¿Me puedo levantar o es así o como...? Tiempos invernos así. Uno te dice papá, la gente te dice papá, no Jaime, sino papá. Ya nadie me volvió a decir Jaime, sino papá. Papá y ahora abuelo, bisabuelo y tatarabuelo de dos nietos de la calle. ¿Tatarabuelo? Tatarabuelo. Dios mío, santo. 300 mil nietos, yo no sé cuántos bisnietos y dos tataranietas. Porque el bebé cuando arranqué de la alcantarilla de 48 años, el bebé que tenía recién nacido hoy tiene 48 años. El que tenía 20 es 68, el que tenía 40 hoy tiene 88. Todos esos hijos son, parecen conejitas de Playboy, eso... Se multiplica, Moni Molano. Por aquí estoy, Papá Jaime, también para ti un abrazo gigante. Bienvenido a Bravísimo, felices de tenerte con este tema tan importante. Pensamientos negativos, rencor, rabia, resentimiento también por ahí. ¿Por qué debemos perdonar en nuestras vidas? Pero primero para arrancar, ¿por qué nos llegan esos pensamientos tan negativos, a veces contra uno o a veces contra otra persona, Papá Jaime? Porque es que nosotros estamos programados, en la mente subconsciente genera 70, 80 mil pensamientos inconscientes, negativos y repetitivos, la mayoría negativos. Lo piensa, lo siente, lo experimenta y esa emoción es tu vida. Cuando tú guardas un pensamiento de rabia, de rencor, de resentimiento, ese sentimiento produce una emoción y esa emoción genera un estrés fisiológico, que genera un bloqueo energético, se manifiesta como la enfermedad. El cáncer, cualquier hipertensión, diabetes, todo lo que sea inflamación, es producido por guardar rencor, resentimientos, malos pensamientos en tu mente y en tu corazón. O sea, el resentimiento es el camino, el viaje VIP sin escalas a la enfermedad. Dios mío. Sin escalas. Antes de continuar, yo tengo buena noticia, tres libros, tres libros, perdono, pero no olvido, de Papá Jaime para nuestros Twitter, porque es por Twitter, con el numeral bravísimo 2021. Ustedes están atentos a esta charla y responderán la trivia que hará la diva de la trivia en minuticos. Sandra Mazuera. Perdono, pero no olvido, como titula el libro y como arranca justamente el primer capítulo, nos invita a hacer ese proceso de sanación, pero ¿por qué no intentar hacer amnesia de eso que nos causó dolor, Papá Jaime? ¿Por qué no olvidarlo? Exacto, es que hay gente que dice, yo ya me olvidé de esa bien imbécil, o ese HP, yo ya no me acuerdo. Pero ahí lo está con el numeral. Si a ti se te olvidó, quien te golpeó, insultó, maltrató, despreció, trapeó el piso contigo y ya no te acuerdas, y crees que has perdonado, lo que tú tienes se llama síndrome de Alzheimer. Esa es otra cosa. Está perdiendo la memoria. Porque perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, sin sed de venganza. Porque ese dulce sabor de la venganza, que no es dulce, sino agridulce, cuando guardas ese rencor, te enfermas. ¿Por qué? Porque a nivel neuronal, por eso todo esto que hemos trabajado en neurociencia y epigenética, después de que nos dieron ese honoris causa en medicina, que fue muy lindo porque se le mostró a la gente que cuando yo hablaba del amor, que sana, porque el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo, no guardar basura acá, que es sagrado. Cuando yo hablaba del amor, todo el mundo decía, ese cucho, ese anciano. El romántico. Tan romántico, tan ridículo. Y es un tema científico, es un tema científico, papá. Sí, cuando ya nos dieron el honoris causa en medicina, dijeron, lo que dice papá Jaime, si le dieron eso, entonces sí es verdad. Claro. Yo quiero hablar, papá Jaime, de las nuevas generaciones, porque ayer tuve una escena con mi hijo, cometí un error gravísimo, lo corregí, lo reprendí, y él andaba muy preocupado por mi actitud. Decía, papá está bravo, papá está bravo. Y tuvo la gallardía de él de tres años de decirme, papá, perdóname. Y fue duro ese momento, porque yo estaba muy bravo, yo estaba muy ofendido, porque él había dañado algo, hizo algo muy grave. Y claro, yo le dije, papá, yo le dije, hijo, te perdono, pero estoy sentido contigo. Fue importante haberle dicho eso, simplemente no quedarme en el perdón, sí te perdono y ya, si no te perdono, pero me dolió. Te perdono, pero lo que hiciste no estuvo bien. ¿Aclarárselo ahí es bueno para esa relación padre-hijo-papá? Es muy importante hablar y aceptar, porque uno tiene que entender que se equivoca, ponerse en la situación del otro, entender, comprender y liberar esa culpa que uno guarda o echarle la culpa al otro. Cuando uno libera la culpa y lo deja en manos de Dios, lo suelta, ya no lo guarda. Porque es que entendemos que más que perdonar, más que olvidar, es recordar sin dolor y entender que lo que estás aprendiendo es a crecer, a evolucionar. Porque la persona que a ti te hizo daño o que tú crees que te maltrató, te insultó, te despreció o lo empoderaste, porque también empoderas, esa persona te está haciendo crecer, te está haciendo evolucionar, te está haciendo despertar de que la vida no es como tú creías que era. Entonces, por más lo que tú crees que es, te está haciendo evolucionar. Entonces hay que agradecer, le manda amor, no guarda rencor y disfruta la vida a plenitud. Pero el hecho de que perdone no significa que a quien le perdonaste, si te maltrató lo tienes que buscar y decirle, oye, quiero estar contigo otra vez. No, tú perdonas, pero si te golpeó, maltrató, abusó, tortura, ábrase del parche. Sí, uno hace su proceso interno aquí y por simple negocio, por simple negocio uno lo debe hacer con uno mismo. Como decía Jesús, si te golpean acá, ponga la otra mejilla. ¿Qué significa eso? Mire para el otro lado y ábrase del parche. Y coge un pique y váyase. ¡Huya, Dios! ¡Huya! Es verdad, papá Jaime. Pero mira, vamos al siguiente capítulo porque también vienen muchas inquietudes con esta información y tienes una frase. Vamos con frase, vamos con frase. Perdonar y pedir perdón, que es de lo que estamos hablando, más que actos de bondad, este es el capítulo número dos. Son actos de inteligencia y sabiduría porque te liberan y te dan paz interior. A veces, para algunas personas es fácil pedir perdón, pero hay otras que les cuesta pedir perdón. Y en una situación en la que hay dos implicados, donde hay errores de los que sean, uno pide perdón y el otro no pide perdón, eso también sí o sí genera cierto roce, cierta rabia, cierto resentimiento. ¿Cómo sanar eso cuando a uno no le piden perdón, papá Jaime? Sí, pero es que peor que eso, Mónica, hay gente que convierte el perdón en el deporte nacional, en el fútbol. Perdóname, perdóname, estaba con tragos, estaba borracho, no me di cuenta, estaba drogado, estaba nervioso, estaba estresado y todo el tiempo es perdón. Y eso es ofensivo, cuando cada semana te piden perdón, porque el perdón tiene que ser un perdón desde el corazón, un perdón que se arrepiente y no lo vuelva a repetir, porque si no le pasa como el cuento de un tipo, un chiste cortico, que dice, padre, perdóneme, estoy arrepentido, no sabe cuánto me arrepiento porque soy pirómano, no puedo ver un fósforo, encendí la casa, encendí la cama, todo. Le dice el cura, pirómano. ¿Usted lo que es eso? ¿Lo que es eso? ¿Un piro? ¿Un piro o no un pirómano? Entonces tiene que haber un perdón real, con conciencia, que me equivoqué, sí, todos nos equivocamos, todos la embarramos, no se queda en el pasado, levántese, aprende la caída, enmienda el error y con fe, pasión y amor vuelve. Pero recuerde de esto, la primera vez que a ti te engañan, te insultan, te desprecian, te maltratan, tú eres inocente. La segunda vez, tú eres culpable. La tercera vez, eres un suicida espiritual. Papá Jaime. Un suicida espiritual, me gustó eso, demoní. Un suicida espiritual y emocional. Ya es masoquismo. Papá Jaime, ¿se puede perdonar si no te han pedido perdón? Sí. ¿Cómo? Sí, imagínate que yo cuando empecé a trabajar la mente subconsciente, para que cuando tú aprendes a manejar tu mente subconsciente, la depresión, el estrés, la ansiedad, el ataque de pánico, todo el envejecimiento prematuro, el Alzheimer, el Parkinson, desaparecen. Empiezan a desaparecer. Porque la mente subconsciente no la sabemos manejar. Y cuando yo hago el perdón, y por eso esta guía, que yo he visto como millones de personas guardaban rencor en su corazón, y se enfermaban y les daba cáncer, porque los telómeros se desgastan, o vivían la vida sin sentido, yo dije, vamos a llevar a que primero la gente entienda que hay que hacer un perdón consciente, y un perdón del subconsciente, desprogramar esas memorias negativas, dolorosas, que están en el ADN. Por eso todos los lunes 6 y 30 de la mañana, en Instagram, Papá Jaime, hacemos nuestras meditaciones, y entran miles de personas a esa meditación en vivo, para manejar el subconsciente, activar la glándula pineal, para liberar melatonina en la noche, serotonina, la hormona de la felicidad, percepción extrasensorial, y soltar, liberar, estar consciente. Porque el perdón, más que bondad, es de inteligencia, porque si tú no perdonas, te enfermas. Por eso decimos que es el mejor negocio, de verdad, para nosotros mismos, porque nos liberamos del perdón, también tendrá algún tiempo, conllevará algunas fases también, como el duelo, para poderse superar, y cómo sabemos que realmente hemos perdonado desde adentro. Esa pregunta, Sandrita, es espectacular. Muy bien, Sandrita, más fuera. Es que es una enfermera, es una profesional de la salud. Ya sabe lo que está hablando, papá. Y el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo, les decía. Y cómo saber si tú has perdonado, cierras tus ojos, inhalas profundo, llevas las manos al corazón, y piensas en esa persona. Si te detona, si te da taquicardia, si te dice, ojalá se pudra en el infierno, ojalá se muera, tal, no ha perdonado. Y si dan ganas de llorar, pues, como sensibilidad, como emoción. Nostalgia. Inmediatamente, consejo, reemplacen inmediatamente ese pensamiento negativo por positivo. Mire hacia arriba, movimiento. No se enganche. Porque el cerebro aprende por repetición y por verbalización, el subconsciente. Entonces, si tú empiezas a llorar, entonces, el cerebro va aprendiendo. Entonces, cada vez eres más sensible. Hasta que va a llegar un momento que vas al aeropuerto y despidiendo un avión de carga... ¡Llora! O sea, la nostalgia también se maneja con ejercicio. Ejercicio, por eso le enseña a la gente a entrenar la mente. Ahora, por eso entren a Instagram o a la página web papajaime.com, que hay muchas, muchas formas fáciles de que la gente aprenda a liberarse del resentimiento, de la angustia y disfrutar la vida a plenitud. Porque siempre se ha dicho que la mente y el cerebro no saben si la palabra hablada es en chiste o no. Porque muchas veces dicen, dicen, ay no, que se pudra en el infierno. Ay no, no, es en chiste, es en chiste, no, no, es jugando. Pero creo que la mente no identifica si es jugando o si es en serio. La mente simplemente percibe la palabra hablada y se conecta por ahí. ¿Eso es verdad? El cerebro son 100 mil millones de neuronas generando impulsos electromagnéticos. Son sus pensamientos. Son totalmente inconscientes y negativos. No hay control de eso. Lo único que hay es desde la conciencia. El corazón tiene 40 mil neuronas. Es otro cuarto cerebro. Otro cerebro, claro. Tiene 5 mil veces más capacidad electromagnética, percepción extrasensorial. Y el corazón te permite a ti decidir, elegir lo que quieres para tu vida. En cambio, cuando tú le metes cerebro, meta la mente, no le meta corazón, el cerebro no tiene la capacidad de elegir con conciencia. En cambio, el corazón tiene la capacidad de elegir, salir del hueco, cambiar y estar consciente, no inconsciente en proceso automático. Por eso, cuando yo escribe esa, o hice esa charla TED Talk de cómo activar la magia, tu cuarto cerebro, cuatro cerebros para ser feliz. El corazón, monimolano. Ay, yo escojo siempre las elecciones con el corazón. Bueno, ese era el tercer capítulo, el arte de perdonar de verdad. Vamos ahora con el cuarto capítulo, papá Jaime. ¿Cómo identificar a quienes tenemos que perdonar para tener una vida más sana y una conexión mucho más desde adentro con todos los seres que nos rodean? Sí. Muchas veces la gente dice, yo estoy con el Espíritu Santo y le meten religión a eso. Sí. Yo ya le perdoné a todo el mundo. Y prende el televisor y sale Duque, Santos, Uribe, Petro, cualquiera. Ese métalo ahí, le hace libre. Entonces, esas señales... Sale la suegra, el ex, el next, métalo ahí. Porque si le da así, si le da rabia, si le da malestar, sudoración, no ha perdonado. Entonces, por eso es tan importante soltar todo eso. Porque todos los conflictos emocionales, como el rencor, el resentimiento, la sed de venganza, la ira, la culpa, todo eso genera en tu cerebro que se pone en posición de ataque. La amígdala cerebral le dice a la insula, ábrase el parche, que esto está grave, libera esa adrenalina y ese cortisol, se baja el sistema inmunológico... ¿Y aparece la enfermedad? Aparece cualquier virus que lo destruye y su vida es miserable. Le roba la paz interior, le roba la alegría de vivir, le roba la tranquilidad. Bien decía el... Ay, perdón. Dime, Bonnie. Tengo aquí una preguntita antes de cambiar de este capítulo, Sandrita, perdón. Porque me encuentro con que en esto de la búsqueda de a quienes tengo que perdonar, pues lo principal es cómo se perdona uno mismo, papá Jaime. Uy. Qué tarea tan difícil. Por eso es tan importante todo esto, cuando yo hablo de la meditación que nosotros hacemos, es la única meditación en el mundo con frecuencia de onda cuadriaural, técnica de la NASA. Ok. Binaural también trabajamos, alfabeta, delta, teta, con audífono. El perdón, a través de la meditación, la respiración y la autoobservación, observa la emoción sin prisa, porque tengo esta rabia que indica que estás sintiendo algo que no te gusta en el corazón y viene, ¿qué? De ese pensamiento o esa creencia con rabia, con rencor, con búsqueda, aprobación. Pero detrás de la creencia, ¿qué hay? Miedo. Miedo a no ser aprobado. Miedo a no ser reconocido. Miedo a perder el control. Entonces, cuando enfrentamos el miedo, lo identificamos de dónde viene y cómo es, y vas hacia él, el miedo que es cobarde desaparece. Pero si no lo enfrentas, te apayas, te apayas, te quedas chupando gladiolos. Porque el miedo, sí, el miedo carcome. Una persona con miedo dice cosas que nunca quiso decir, hace cosas que nunca quiso decir y crea un infierno viviente al que nunca quiso entrar. Una persona con miedo maltrata a su hijo, a su hija, a su pareja, a su subalterno. Al jefe no. El jefe, doctor, ¿cómo está? Sí, sí. Cuida lo suyo. Acaba con todo. Entonces, por eso es tan importante. Y lo que está matando al mundo, más que el COVID o el coronavirus, lo que está matando al mundo se llama el miedo. Porque el miedo hace que el sistema inmunológico se baje al piso. La mejor vacuna del mundo. Se las voy a dar ya los ingredientes. Atención, atención. Por favor, ya no tenemos. Exclusivo, anot lápiz y papel. Aquí está papá Jaime, en exclusiva. Atención, ¿cuál es esa receta? Primero, ejercicio físico diario. Punto. Contacto con la naturaleza. El BDNF se aumenta, se activa, la neurogénesis se da a cabo y estás activo, vital, potencia sexual al máximo, alegría, gozo, dicha y salud. Con ejercicio físico, contacto con la naturaleza. Segundo, sanar las heridas del alma, perdonar, recordar sin sed de venganza. Tercero, la respiración y la meditación. Aprender a meditar, a respirar. Y algo que es maravilloso, la gratitud. Cuando experimentas gratitud con Dios, con la vida, con lo que te ha sucedido, eso es lo que atraes a tu vida. Cuando te quejas, criticas y calumnias, también lo atraes y es el malestar. Puedes elegir el amor, vivir en gratitud o el miedo, vivir en ingratitud. Y la más importante, la magia de hacer actos de amor, incondicionales por los demás. Cuando tú das, sin esperar recibir nada a cambio, tu mente subconsciente libera serotonina, dopamina, la depresión, el estrés, empiezan a desaparecer. Desaparecer. ¡Qué buenas tácticas! Y le has sentido a tu vida. Estoy enamorado de papá Jaime. Eso es una vacuna. Estamos aprovechando a papá Jaime para sacar una cita con él. Papá Jaime es que es demasiado, de verdad, estos temas nos llenan tanto, tanto de dicha al alma porque sabemos cómo comportarnos como seres humanos. Y me encanta que viene una ola importante con toda esta información que antes no teníamos. Mira que, bueno, bien lo decía el chavo con su filosofía urbana, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Me sucedió hace un par de años que me llamó una amiga, una amiga no, una enemiga de colegio. Durante todo el bachillerato tuvimos roces, pero para mí fue algo como que traspasó y hace un par de años, después de 20 años, me llama ella, vive en otro país, o sea, nada que ver conmigo. Cuando me dice, mira, hablas con Victoria, yo fui tu compañera de colegio, tuvimos muchos roces, yo quiero pedirte perdón. Mira, eso para mí fue, yo tal vez lo tenía guardado en el corazón, pero por allá muy olvidado, entre comillas, pero eso, ese acto que ella hizo, me liberó a mí también. ¿Cómo podemos nosotros escoger también esos momentos y hacer esa tarea bonita con las personas que creemos que debemos hacerlo, papá Jaime? En el libro hay unas técnicas lindísimas, pero esta es muy simple y está basada también, tiene 6 mil años, eso viene del tíbet. Hay dos, esa y los Ho'oponopono, esta me gusta más a mí, porque en esta tú inhalas profundo, identifica a la persona con la que tienes rabia o rencor, y llevas tus manos al corazón, inhalando profundo y dices con fuerza, lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por haber existido en mi vida, inhala profundo, hoy te libero y hace este triángulo lumínico y sonríe y vuelve a inhalar, te libero y te dejo en manos de Dios. Tres veces, ¿qué genera ahí? Un patrón de pensamiento codificado, inconsciente, deliberado, genera unos sentimientos, unas emociones, genera nuevas improntas neuronales y después de repetirlo, cada vez que esa persona llega a tu vida, llega un momento en que lo haces y ya recuerdas a esa persona, pero sin sed de venganza, como una experiencia, como la persona que te ayudó a evolucionar, a crecer, a cambiar, porque muchas veces uno guarda un rencor y es porque uno juzgó y siempre que tú juzgas o enjuicias o criticas, tres dedos apuntan hacia ti, siempre. Entonces es muy fácil destruir y cuando entiende uno que más que perdonar es aprender, evolucionar, crecer y disfrutar la vida, a eso hemos vivido, entonces son técnicas muy simples y yo las he visto con estos 100 mil niños que ya han pasado por la Fundación Niños de los Andes en estos 48 años, que un niño en una alcantarilla que los han abusado, maltratado, torturado, violado, tantas cosas, aprendían a perdonar cuando, una de las cosas más duras para mí fue perdonar cuando mi hija Alejandra, hija biológica, estaba en el sur mostrando una casa de la Fundación Niños de los Andes y llegó un viejito giazul muy tiernito, ven, muéstrame tal, y ella mostrando la casa y de un momento a otro entran tres más, la encierran, la puñalean acá, en la pierna, la amarran y la dejan desangrándose, encerrada en la puerta durante 15 minutos, se arrastró hasta llegar a la ventana, a la puerta que era de ventanas y gritaba y la veían y seguían, no se querían involucrar y me llama mi hija y me dice, papá, yo estaba meditando así y sentí algo y abrí los ojos y era mi hija, papá, me acaban de, me estoy desangrando, me estoy muriendo, yo agarré esa camioneta por Transmilenio a encontrarme con ella, en el estadio, el Campín nos encontramos, llegamos a la clínica del country, pero yo cuando iba hacia ella, yo decía, ya va a estar muerta, va a estar la cara destruida, eso fue durísimo, y llego yo a la clínica y me dicen, papeles, tal, y yo dije, ¿cómo que papeles? No es que está desangrando, le di un patador a esa puerta y me entré, ¿cuál salvaje? Y luego empezó ese proceso de resentimiento, rabia, ira e intenso dolor mío, yo decía, ¿pero por qué? Y yo me cuestionaba, primero, rabia con Dios, imagínense, Dios mío, ¿por qué me? Si yo le he ayudado a tanta gente, porque me le hace esto a mi hija, ¿por qué no a mí? Mejor, y de segundo yo decía, toda esta gente que yo le he ayudado toda una vida, me le hacen esto a mi hija, entonces yo empecé a decir, paro, no vuelvo a hacerlo, y me fui a meditar, porque yo todos los días a las cuatro de la mañana subo a la montaña a meditar, siempre a diferentes montañas, y en mi meditación me conecté con la divinidad, con Dios, con el amor, y me dijo, escuché, te da unas manos para servir, unos ojos para ver las cosas lindas que la vida te da, esto que te sucedió es para que aprendas, ¿qué tienes que aprender? Que tienes que trabajar más duro en toda esa gente que está inconsciente, robando, maltratando, violando, para que no le pase lo que le pasó a tu hija, y tu hija tiene que crecer y tiene que evolucionar. Estaba yo ahí, y dije, listo, estaba así cuando de pronto, otra vez meditando, cuando me llaman, pa, los de la calle, en la calle, en el inframundo, donde me desenvuelvo, yo me desenvuelvo en todos los mundos, pero en ese, me dicen, papá, aquí tenemos la banda, ¿qué quiere que hagamos? Los pillamos, los agarramos. Los picamos en pedacitos, los maltratamos, los torturamos, o los matamos, ¿qué quiere, papá? Y obviamente la Lora Parlanchina, denle unos golpecitos suaves, torturen, dice la Lora, yo dije, ah, ah, si yo me pongo con venganza, ojo por ojo, diente por diente, nos quedamos ciegos y muecos, guerra trae más guerra, ¿qué les dije yo? Condúzcanlos a la policía, fiscalía, y que la ley haga lo que tiene que hacer. Y cuando fui a la cárcel, porque yo trajo las cárceles de máxima seguridad también, donde yo le hubiera dicho a la gente de la cárcel, esos dos que hay allá, o esa banda, fueron los que le hicieron daño a mi hija, los tortura, y ¿qué hice yo? Mandarles amor. Lo recuerdo como un proceso de evolución, aprendí, me hizo reflexionar, que tengo que dar más, que tengo que compartir más, que tengo que ser más flexible, y mi hija aprendió una gran lección, y también de eso que no hay que dar papaya, entonces siempre hay una lección, no por qué, sino para qué. Si yo hubiera guardado ese rencor acá, me da un cáncer gástrico, me da úlcera, me lleno de rabia contra toda la gente, y dejo de ayudar a la gente que necesita el apoyo mío. Sí, el perdón lo importante que es. Papá Jaime, qué gran reto, qué gran prueba de perdón y de amor. Sí. Papá Jaime, ¿por qué a veces tratamos mal, o tenemos más intenciones negativas, o somos más reactivos con las personas que más queremos? ¿Por qué se vuelven como esos gurús, como esos maestros de vida? ¿Por qué atacamos a las personas que más deberíamos tener cerca nuestros afectos? Porque ese es el ego, porque el ego siempre está buscando la aprobación, el reconocimiento, y el ego a quien manipula y a quien extorsiona, a los seres que más te aman, a los seres queridos, o a tus subalternos. Por eso es tan importante la autoobservación, que es el primer paso a la liberación interior. Entonces, desafortunadamente, ¿qué hay detrás de eso? Si lo identifican, se llama, ¿con quién tú le has puesto los cachos al amor de tu vida? Y Mónica, al amor de su vida, y tú, el amor, el amante secreto de ustedes, ¿cómo se llama? El que han tenido, no voy a decir nombre, el que han tenido, el que han tenido escondido por años, se llama el miedo. El miedo es el amante secreto, porque con miedo haces cosas que nunca quisiste hacer. ¿Y con quién eres más duro cuando tienes miedo? Con el ser que amas, porque lo extorsionas emocionalmente. Te vuelves un vampiro emocional, y empiezas a extorsionar, y te doy esto, pero entonces deme esto, yo te di esto, ¿por qué no me diste esto? Y empieza la manipulación, el control. Y el amor, y eso se llama apego, porque el apego se nutre del miedo, y donde hay miedo no existe amor. Donde hay miedo hay celos, hay golpes, hay maltrato, hay infidelidad, hay rabia, hay rencor, hay ira, hay culpa. Se volvió costumbre, papá, vivir en un mundo basado en la especulación, en asumir cosas. Entonces uno escucha la noticia, y uno dice, no iba a saber ella, claro que ella sabía, y me creo esa verdad, y para mi mente y para mi corazón, esa es la verdad. Y cambia mi imagen hacia esa persona, y no confronto, y no averigo, y no digo, mire usted, si pasó esto, no pasó esto. ¿Por qué? ¿Estamos mal educados en ese sentido? Vivimos en un mundo imaginario el 90% de nuestro tiempo. Es que el 95% del tiempo vives en piloto automático, programado, inconsciente. O sea, el cerebro subconsciente maneja toda la operación, y toda la basura desde el vientre de tu madre, colegio, educación, golpes, experiencias buenas, malas, todo está ahí. Y con eso reacciona ante las situaciones, porque no está consciente. Cuando la persona, por eso está importante la meditación, la atención plena, la focalización. Cuando yo estoy consciente, o sea, desde el corazón, no reacciono, sino que actúo. No en juicio y critico, sino que observo atentamente qué está sucediendo. Entiende, entiende, comprende, libera y deja de echar culpas o hacerse el mártir, y ahí suelta y deja en manos de Dios, porque hay que dejar que las cosas fluyan amorosamente. Cuando tú vas en contra de la corriente del río, te arrastran. Si luchas, te debilitas. Cuando sueltas y fluyes, y cuando tú disfrutas de la incertidumbre, al disfrutar de la incertidumbre, el miedo desaparece. Entonces, hoy... Pero qué ironía, perdón, eso que acabas de decir es bien irónico, porque a veces pensamos que la incertidumbre es sinónimo de miedo, y no lo es. No, es todo lo contrario, el disfrutar de la incertidumbre, el decir qué rico que no sé qué viene, estoy abierto a lo que sea, me lanzo. Pero, por ejemplo, yo todos los días cuando subo a las cuatro de la vallada montaña, la gente me dice, uy, lo van a atracar, lo van a violar, lo van a torturar. Por ejemplo, Morfeo, mi perro, un gol de retriever, estaba un tipo, yo venía bajando por Guadalupe, todas las montañas subo, pero venía ahí, y detrás de un árbol había un tipo que tenía como ganas de atracarme, y entonces Morfeo salió corriendo a jugarle, porque él es muy amoroso, a jugarle, a moverle la cola. Y entonces el tipo como que guardó, guardó el cuchillo, y se puso a ahogar con el perro. A mí nunca me han atracado, o sea, me pueden atracar, pero nunca me hacen daño, porque yo devuelvo amor. Al devolver amor, esa persona lo siente y ya no te atraca. Pero si tú empiezas, o sale corriendo, o se cambia de carril, te persiguen. Cambio cuando devuelves amor, porque tu cuerpo libera, ¿por qué te muerde un perro? Por miedo. Porque liberas adrenalina. ¿Por qué te tumba el caballo? Liberas adrenalina. Él la huele. ¿Por qué te pican miles de abejas? Adrenalina. Y cuando tú liberas adrenalina, con los humanos, pues yo también soy humano, no soy extraterrestre. Se me olvida, se me olvida. Metí la pata. De tanto decirme extraterrestre, ya me la estoy creyendo. Ay, papá Jaime, esta charla tan bonita, tan importante y tan importante para todos como seres humanos, de verdad, nos ha dejado grandes lecciones. Yo quiero que para cerrar, nos des un mensaje a todos los televidentes, a todas las familias que nos están viendo, sobre todo para trabajar en esa base de anclar, de ser conscientes, de estar presentes, porque creo que esa es una base importante para tener la cabeza donde la tenemos que tener, en el perdón, en el agradecimiento, en la solidaridad. Sí, bien importante, solo piensen ustedes, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría que te recordaran, Sandrita? ¿Cómo te gustaría que te recordaran qué hiciste, qué dejaste? Y por eso vive hoy como si fuera el último día, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Y a qué vinieron todos ustedes? ¿Y a qué vinimos? Amar, perdonar, servir, ser feliz e inspirar y hacer felices a los demás. Y cuando tú inspiras y haces felices a los demás, esa es la ley del karma. La ley del karma no es sufrimiento. Siembra y cosecha. Lo que siembras, cosechas. Y la ley del karma es lo que yo quiero para mí, soy un canal divino de amor y ayudo a que otro lo consiga. Y eso es lo que a mí se me devuelve. Eso es mágico. Siembras amor, cosechas paz, amor, alegría. Siembras rencor, resentimiento, ira, cosechas enfermedad, estrés, tensión, depresión y angustia. Y tu cuerpo tiene la capacidad de liberar las mejores serotoninas, hormonas de la felicidad, de la alegría, de la dopamina, todo. Cuando estás conectado con tu corazón, haces ejercicio físico diario, compartes y disfrutas y léanse el libro para evitar esta polarización que tenemos en Colombia. Este papá no es un tema romántico porque enfermera y odontólogo de alguna manera entendemos un poco la parte científica de lo que estás hablando, de esas hormonas, de esa capacidad del cuerpo para autocurarse. Y parte de la autoobservación y el entrar en conciencia. ¿Dónde conseguimos este libro? ¿Cómo nos conectamos con él? ¿Las familias lo quieren? ¿Qué podemos hacer para obtenerlo? Este y el anterior también. Sí, te amo pero soy feliz sin ti, me encanta. Librazo. La infidelidad al espíritu. Es el original. Es el bravo, ¿eh? La infidelidad al espíritu, vivir, amar y soñar, los hijos de la oscuridad. Hay muy buenos libros porque para mí cada libro es un hijo. El otro que saqué, que no ha salido, cuando tuve el accidente hace 12 años, lo paré, ya estaba listo. En esa época lo tenía con Planeta. Está parado, 12 años, ya, y se llama Baila aunque no bailes. Baila, 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 aunque no bailes. ¿Dónde lo conseguimos entonces, papá? Lo consigue en todas las librerías del país, en el éxito, en todos los supermercados y en Busca Libre, en la plataforma mundial que hay, lo consiguen fácilmente. Y haz que la paz interior sea tu prioridad. Me va a parar, me va a parar los diertos, me va a parar, porque también hay regalito para papá. ¡Qué rico! ¡Papá, ay, me tenéis que renovar cobija! Uy, buenísima, este color me encanta. ¿Por qué? Porque el verde, el verde es el color que más vibra y es salud, por un lado, y energéticamente la velocidad de propagación de la onda. El verde es súper poderoso. Porque es del Deportivo Cali, digámoslo de frente. ¡Por eso vibra, papá Jaime! ¡Papá Jaime, gracias! Bueno, gracias, me encanta el regalo, a dejar huellas muy bonitas por todo el mundo. Y para Morfeo también le va a servir. Aquí está, el bravísimo gigante para papá Jaime. ¡Bravísimo!